A ver, aquí vamos, camino de los callos, para el medio río, para allá, para Isla, no, Maratón, ¿no? Maratón. Juan se manejando, Juan a su lado, y yo aquí atrás, observando, mirando. Es las 9 de la mañana del día 20, ¿20 de qué? De septiembre. Bueno, 20 años de las Torres Gemelas, bueno, seguiré grabando después, voy por la calle. Lo mismo, lo mismo con lo mismo, después se dio, bueno. Bueno, aquí estamos en el Fairfield Merrill, está limpio, todo lo que veo. Aquí en Maratón, ahí va Juan y Juan, ¿sí? Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Aquí están los elevadores. Ah, no, aquí están los baños, ¿verdad? Baños, y ahí uno puede estar listo, igual que todos. Estamos en el 125, esta es la máquina de hielo, todo está muy limpio. Es decir, como está remodelado, pues, todo está limpio, me imagino yo. Aquí vamos entrando. Aquí, 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 aquí. Esta es la camisa de Juanchi que la traigo, y esto es un rollo de papel que siempre traigo. Bueno, a ver, se me quedó el cloro allá, pero debe estar allí. Bueno, continúo, continúo, porque a mí me gusta tomar las habitaciones para ver qué tal, qué tal están. Está bueno el aire acondicionado, eso es, ¿eh? Macroway. Sí, claro. Claro que sí, ese es Juan el que está hablando. Esto es lo mismo de siempre. Pero lo diseño, pues, si alguien se decide venir, está bueno. Es una habitación normal, común y corriente para todos. La cogí así, la cogimos, mejor dicho. Y este es Juanchi. Y Juanchi. Bueno, después seguiré. Bueno, voy a abrir aquí la gaveta para que vean que no hay nada. Casi siempre ponen una biblia, pero... O no ponen, no han puesto. Déjame ver aquí. No vaya a ser de... Sí, ay, qué bueno. Mira, ese es Juan hablando. En la gaveta la veo porque yo soy ratona de hoteles y sé que después te cargan cosas. A mí nunca me lo han hecho, pero por si acaso. Ahorita veo si el televisor funciona o no. Bueno. Bueno. Vamos a ver una cosa. Bueno, yo como soy muy calurosa. Vamos a ver. Si funciona la lámpara. Si sí o si no. Si sí funciona. Entonces. Este es el aire. Ay, qué rico cuando me metas aquí así delante. Como en el macroeque. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tengo que averiguar qué. Oh, la lamparita. Oh. Eso es. Para. Para el que esté leyendo. Si quieres leer en la cama, claro. Entonces. No, pero estoy mirando. Sí, mi hijo, si funciona la. Mira, si quieres bajar más el aire. Claro que lo voy a bajar. Está loco. Tú sabes bien que yo duermo con. Con que nada. Bueno. He dicho caso cerrado. Después seguiré. Este es el restaurante que está detrás así del. Del hotel que estamos. Bienvenido a Sparky's Love. Lending. Ya. Saturday. Ah. Today es Saturday, ¿no? Sí. Let me check. Piña colada, mango, vanilla. Pesto burger. Black. Chicken parmastro. Chorizo burrito. Sandwich. Nacho soup. It's good. Has night. Mmm. Thank you for coming. Ok. Juan y Juanchi fueron para allá atrás. Este es el restaurante que está aquí detrás. Donde. Ok. Para allá está él. Está por acá. Aquí se puede parquear uno en cualquier lugar. Marina Market. Mmm. Mmm. Papa's room. Let me check. Algunas. Hello. Mmm. Oh. Marina Market. Now open on Dockside. Oh. Mira qué bonito está eso. Esto es aquí en... En Maratón. Estamos en Maratón. Como siempre hemos cogido distintos hoteles en distintos lugares. Tengo que acordarme. Todo esto es el parqueo. Todo esto. Esto es una marina. Déjame ver para Juanchi y Juanchi. A ver dónde fueron. No sé si entraron. Un ché. Ahí sí. Hey, hello. Ja, ja. A ver para dónde fueron Juan y Juanchi. Deben de estar dentro Déjame ver Seguro que entraron acá Ahí La tienda Ahora voy a entrarle Pero déjame ver si Me imagino que han de estar dentro No fishing Sé que aquí no están pescando No fishing Déjame ver yo que no veo bien Deben de estar aquí dentro Déjame ver Open Marina Market Let me check inside Let me check inside Maybe They are inside the store Ay, como pesa I know it Hello, how are you? Fine, thank you Yeah, thank you Sabía que estaban comprando algo de pesca Good And we don't make anything off them But I just I know when When I first moved out here He was at another Guy shop That I worked for And so I've actually Been his friend For a long time And He's good He has two boats And his other captain Is a really good friend of mine He's screwed up And they're floating I mean Whatever you guys want to do They'll still do it Yeah And he's laid back Easy going Um You're telling me If it's not good Don't move Don't keep trying 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 You're not You're not just Mike You're in his reputation Which is a big deal Hello Hello How are you? I have a picture Hello What is your name? Lee My name is Lee Oh Nice to meet you You too Thank you I have a picture You're not No 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 Okay So They're 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 entonces ahí estamos aquí en maratón ahora vamos para la playa sombrero vamos a ver explorar para allá ya todo esto lo hemos caminado otras veces pero otra más no importa en la vida esto es miren bonefish storage bonefish storage es como el restaurante bonefish entonces se lungs 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 por el agua por aquí por aquí por allá por acá eso es el agua es el agua es el agua es ah ah todos están apurados esos que dice allí tu conchos mero el quince es que vamos a ver esta chela como está porque ella estate a 1.95 esta esta 2.94 24, un centavo menos, esta esta, no esta esta a la cara, no es 99, si, el dólar un beso, algo bueno, vamos para la, el sombrero, el sombrero, el vaquero, el sombrero, como, suave, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, seguire grabando desconfianos, Mira un poble ahí, donde compraron un placer Dos millas para el sombrero, para el gorro Ahora vamos a costear A costear Y allá del lado allá está el agua Si, lo que está así como la Como que uno va para la ciudad de los Ever Clay La ciudad ciudad Así, pero bueno, aquí va, pero allá está entre Mira la poli Hola, mucha poli Un caballito Un caballito y una... Una perseguidora, pero parece que hay una patrulla ahí Ajá Y este da para atrás, para adelante El negro Ten cuidado Pítale Que este da para atrás Se lo estoy diciendo que dé pítale Porque yo conozco No, que la gente da para atrás ¿Tú no lo viste que iba para atrás? Sí, mi caballito Esto es... No sé qué es esto, es una ciudad Aquí es, estos lugarcitos por aquí Son aquí, ¿sabes si te pidan barato? Barato a que de nada, ¿no? Está loco, barato Ahí va Ahí va Eh, ¿no ves? Se parece así a la ciudad de los Ever Clay Sí Bueno, parecido Ajá Vamos a ver Vamos a ver Estamos entrando Estamos a 30 millas por hora Entonces... Es una experiencia que sale contrario Vamos a meternos Porque no tiene carretera A verlo ahora con Google Vamos a verlo ¿Es que está entrando? ¿O se la va a ir por ahí? ¿Cuál es el cuadro? Parece que... Estoy grabando aquí... Para... A ver cómo le entramos a la playa El Sombrero Me parece que la... La callecita esta está un poquito así Vamos a ver... Venga... 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 ¿Venga? Pese... Me imagino... No sé... Que va a ser eso, ¿verdad? Si... Me imagino... Porque veo un parque... La gente parqueando aquí, eh... Nuestra destinación sería derecha Sí, sé que tenemos que parcar antes. La destination está en la izquierda. Sí, sabemos, sabemos. Dice que el destino en el que nosotros venimos está a la izquierda. Ten cuidado con la gente, caminan para atrás. Ah, bueno. Bueno. Seguiré. Esa es una rotonda, parece, para que le des la vuelta. Que termina la caja. Ajá. Sí. Ajá. Aquí termina. Se da la vuelta. Aquí se nos abre. Es un parque. No sé. No sé, no sé. Sí, creo que no veo parquímetro ni nada, es gratis, bueno, parquetes si quieren dar una vuelta por allá adentro, a ver, a ver, a ver, a ver, la playa del sombrero. Estamos parqueando en el sombrero, seguiré, seguiré dentro de un rato, a ver, a ver, esta es la playa del sombrero, el parqueo es gratis, vamos a caminar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Mucha gritería, como es gratis, pues, bueno, mira que árbol, mira ese árbol que bello, 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 ¿cuántos años tendrás según la corteza? Sí, de la venta. Esos son cubanos, porque se están diciendo tía, son cubanos, los cubanos ahora dicen tía. Vamos, bueno, vamos a ver acá. Bueno, ese es Juan, bueno. Y ese es Juan, sí. Van a explorar. Después sigo grabando. Aquí con la bamba. Ay, mira quién está. Mira quién está en el bote, Juan. Mira quién está en el bote. Sí, tú sabes, es el perro. Oh, los dos perros en el bote. Oh, my God. Tú, la gente. Aquí está en el bote. Sí. Aquí está en el bote. Sí. Gracias. Gracias. Juan. Este es el pío. Mira, ahí está pegadito, ¿verdad? Debajo las matas. Aquí seguro que pueden pescar, ¿verdad? No dicen nada. Y allá. Mira cómo hay sardinas del lado de acá, ¿eh? Sí, también al lado de ahí. Bueno, ya saben que aquí pueden venir a pescar, ¿verdad? Así que mañana es día de pesca aquí. Mira los dos perros en el... Es la cosa que hay. Y si vas para allí, para donde está aquello allí, ¿no? Ahí se puede pescar también, ¿verdad? Allá yo creo que hay un tipo pescando, ¿no? Sí. Ah, sí, por eso te digo. Vamos, salsa. Muchos hispanos aquí en la... En el sombrero. Bueno. Ahí están los perritos. Aquí en la playa del sombrero. Uy, mi madre, mira lo que está ahí. Mi madre. Ahí están refrescándose la gente. Aquí en este bote. Este parece que trajeron ahí a personas a bañarse aquí. Bueno, aquí por lo que veo, esta parte de aquí es de los perros, parece. Allá no veo perros ni nada. Allá veo un bote. Mira, ese fue el bote, el barquito grande. Sí. Y aquí está mi niño, el pescador. El pescador. Mañana va a pescar mucho. Dicen. Mira que él va por allá. Bueno, seguiré. Bueno, ya esta gente se comieron lo suyo. Estamos aquí en la niña. La niña restauran. Ya ellos comieron. Ahora vamos a pedir ahí para llevar y eso. Bueno. En maratón. El muchacho muy educado. Muy amable. Estamos sentando ahí. Aquí estamos en la piscina del Bon Boy. Y ahí hay una maca. A ver si Juan se puede acostar. Esta es la piscina. Sí. Ahí hay otra. Vamos allí a ver si Juan se siente. Mira allí, Juan. Aquella habitación es... Creo que es la de nosotros. A ver, una, dos. Yo creo que es esa de allí. La de abajo. Porque pedimos ahí. Bueno. Está bien. Bonito. No. No quiero grabar. Oh, my goodness. Acuéstate. En la hamaca. Cuidado no te caigas. que yo ahora nadar no puedo porque acabé de comer bueno seguiré grabando dentro de un rato muchas hamacas oh my god siéntate a ver ándale agarra aquí hola hello how are you mmm 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 Juan a ver que se va a sentar en la hamaca porque mira ándale ándale dice que hay yeso que tiene los pies malos dándole dándole bueno sigo durmiendo ahí vamos a estar durmiendo durmiendo después dice que no voy a dormir no voy a dormir no voy a dormir se están bajando en el bordecito ay se están bajando en el bordecito ay 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 Gracias por ver el video.